en paso fino tv hablemos de caballos lo invitamos a nuestros conversatorios con los personajes que escriben la historia hablemos de caballos con quienes viven con y por el caballo en paso fino tv hablemos de caballos criadero la marquesa genética superior dulce sueño de lucitán reproductor con el mejor promedio en la historia del paso fino hijos arcángel paz de sueño dulcinea de hierbabuena promesa de sol dulzura del camino hechizo de luna dulce sueño es prestigio criadero la marquesa genética superior bienvenidos nuevamente a paso fino tv puntocom seguimos con el médico veterinario gabriel jaime toro analizando lo que fue el paso fino colombiano en la expo internacional feriequina de las flores bueno gabriel dicen todos los entendidos que esta versión de la feriequina de las flores 2016 realizada en el pabellón amarillo de plaza mayor de medellín el gran ganador el resurgimiento a nivel mundial lo que todos estamos buscando fue el andar del paso fino usted como paso finero nombre que se identifica en el mundo hablar de gabriel jaime todo y de paso fino es lo mismo que sintió que significó para usted ver ese coliseo abarrotado de público la cantidad de caballos y yegas que vimos qué significa para ustedes no es un banquete completo lo que nos dimos ese día ver esa cantidad de ejemplares entre machos y hembras de tan altísima calidad eso da un gusto y ver que estamos vivos que en cada rincón del país y de los países que asistieron hay muchísima calidad esto es algo que ya no para de salir año tras año una cantidad de de sobre todo de yeguas impresionante ya para uno lograr sobresalir con un ejemplar paso fino tiene que tener todos los sentidos puestos para crear y tener mucha suerte para que el cruce que uno diseña logre salir y ahí ahí está uno pendiente a ver cómo va a ser la competencia porque es que en todas partes a donde quiera que vas hoy en día los diferentes creadores afortunadamente te sacan uno o dos potros o potrancas pequeños fuera de serie tienen de año 12 extraordinarios y están en proceso 12 extraordinarios entonces eso es placentero y ver reflejado ya en una competencias como las que vimos pues nos llenó de felicidad sinceramente y además la diversidad genética que encontramos llegó es que vinieron de afuera que entraron a ser protagonistas los chalanes con harto conocimiento los que están mucho más especializados en el paso fino los que trabajan en eeuu en república dominicana no fue algo fascinante sinceramente entonces gabriel qué significa para o sea esta pregunta de la que está empezando de esta manera de 36 a 48 meses tuvimos 18 potrancas de 48 a 60 21 yegua de 60 78 19 perdón 17 y mayores de 78 19 fueron 75 en total qué significa para estos seis propietarios haber conseguido el pasaporte o el tiquete para ir a disputar el campeonato de la feria de las flores en el campo en la yegua de paso fino eso fue yo creo que uno teniendo una yegua que vaya campeonato después de una selección y una eliminatoria como la que hubo en cada grupo se tiene que sentir muy satisfecho de que realmente en cada casa en cada una de esas casas hay una gran campeona porque es que haber entrado al campeonato fue una tarea muy difícil ahí hubo competencia por ejemplo la de 60 de 38 que tal vez fue la competencia menos espectacular y fue la competencia más pareja donde no había ninguna yegua de esas extraordinarias que sobresaliera pero no había yeguas malas una competencia que se prolongó y empezamos a ver una y otra yegua y tres y cuatro y todas eran del mismo nivel y el mismo de acuerdo que usted se rascaba la cabeza que sea esa competencia de llevar mayores no generalmente voy anotando algunos números siete ocho números que me llamen la atención para ir seleccionando cuando me di cuenta tenía 12 pero si esto y no habían terminado la prueba individual es que estoy viendo no estoy poniendo cuidado o algo porque era de un nivel nivelado por lo alto era fascinante y de mucha calidad y la analizando ya los puestos que ocuparon las yeguas la que se llevó la el cuarto finalista fue la melodía de la flor veo la hija del mito con abuelo materno el verso de lucitaña que esa es una potranca una yegua que hemos visto desde muy potranca ganar cada rato competencias copas américa ferias de bogotá competencias acá en medellín una potranca de con álvaro atahualpa siempre siempre está ahí puntuando 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 peleando los grandes campeonatos tiene campeonatos la potranca y sin embargo en este campeonato le toca demasiado duro demasiado ocuparon a no entrar al campeonato 75 claro ya una yegua élite no completamente y la que se lleva el tercer lugar del tercer finalista en la dulcinera de san cayetano la yegua de imperial de santas entonces en la promesa del sol que ganó la competencia del sol esa yegua como madre tiene un finalista en los machos y un final y una finalista en la semana si no eso es sorprendente y si vas al criadero allá encontrás de la misma raza dos o tres yeguas que ni siquiera salen a la pista y son de igual calidad eso toda esa descendencia de la espiga en san cayetano está por todas las esquinas hay animales descendientes de la espiga de una calidad y son en la verdadera raíz del criadero entonces yeguas como ésta ya van al campeonato van a una competencia y la gente piensa que eso es algo aislado no es el fruto de mucho trabajo genético viene desde las vienes de la espiga la espiga hija de hermana del tártaro por madre y el resorte de san juan tiene el caballo la promesa tiene el caballo prometido tienen otra potranca que se llama la maestra que no lanzó la salió un par de veces y no ha vuelto a salir o sea esa es una joya de yegua que la hemos visto ganar mucho y que lograr entrar al campeonato a pelear ya ya es ganadora bueno y una yegua que causó mucho impacto y una yegua que tiene muchas expectativas en el mundo del paso fino que es la merina del encuentro una yegua que también viene de esa misma línea de la espiga del sol y el criadero san isidro una yegua que estaba peleando en un momento hasta el campeonato no completamente esa yegua la hemos venido viendo carlos copa américa la trajeron acá la copa ciudad de medellín con una competencia extraordinaria y es una yegua que siempre siempre que la yegua esté trabajando bien los jueces tienen que estarla mirando porque es una yegua que prácticamente no se equivoca y tiene una cantidad de virtudes donde es de esos animales que vos te pones a analizar ese movimiento de yanca cero perfecta aplomos perfecto finura perfecta sonoridad clarita en el paso fino arreglo la suavidad la suavidad todo el fenotipo entonces llegas a un punto de bueno esta yegua no sé 97 98 puntos sobre 100 de acuerdo a la tabla de los jueces en cualquier momento esa yegua puede ganar a ese grupo a ese grupo que salieron ahí en una próxima competencia a nadie le puede extrañar que sea la gran campeona en otra feria porque cuando van a una competencia de esas tan supremamente cerradas son detalles mínimos los que los jueces van apuntando porque no es la campeona de la feria o porque si la es cierto entonces podrá alguno decir en la prueba del 8 de pronto en una vuelta yo la vi dudar en la tabla cuando fue a entrar no me entró completamente claro cualquier detalle que ellos van anotando para otra o la comparan con otra dice tenemos para nosotros esta yegua por esta y esta razón fue superada pero no es por el día no por el día pero son yeguas de un nivel tan alto que pierden por milímetros si fuéramos a medirlo en distancia bueno y viene ahora el que no podría faltar dulce sueño de lusitania con la primera finalista la cabala de la la santa una yegua que vemos los cien tres años abuelos no moja pero en papas y siempre siempre metida ahí es que a los volaves y es una yegua que no se equivoca para nada no fina fina con las pruebas impecables la tabla también y es una yegua que generalmente en las competencias me llama mucho la atención que hay veces no la veo comenzar como con ese ímpetu con esas ganas y cuando llegan las comparaciones se crece y yo creo que más de un juez lo ha puesto a dudar si si debe quedar mejor colocado o no porque muchas veces la tienen para comparar ya en este caso para primer y segundo finalista y la yegua crecida 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 y pecando peleando peleando los primeros puestos y son yeguas que no se dejan sacar por de por errores escasamente cometen un error y llegamos a la gran camp a la campeona reservada la cilindia de buenos aires a un nieta paterna también de dulce sueño una presentación montada por jairo barreto espectacular una yegua que hizo parar la gente de sus asientos en la en plaza mayor sino esa yegua es otra de las de las citas por siempre que esté en buena condición bueno vimos el nacional lo que hizo en bogotá fue una competencia de principio a fin después en las otras competencias que ha hecho durante el año y ahora no fue la excepción son yeguas de una finura clásica extraordinariamente suaves claras en el paso fino bien arregladas y muy bien conducidas por por jairo jairo sabemos que es uno de los maestros demasiado atento y demasiado concentrado en la pista gabriel estoy notando en este análisis la consistencia tuya en los comentarios y pues la actividad o sea uno cuando va a escuchar a gabriel hablar en una feria una transmisión en un análisis de estos lo primero que sobresale en tu persona es la claridad con que hablas y sin conflictos de intereses este estoy notando una consistencia muy arraigada en este campeonato de yeguas sobre todo en la finura de las yeguas en el arreglo carlos es que cuando llegamos a un nivel de estos cuando muchas veces vas a una competencia y hay una o dos yeguas muy sobresaliente y muy completas vos decís lo completa que son las yeguas pero si ya la primer finalista le perdió por errores pues los tenemos que decir pero esto fue un grupo tan parejo de tan alto nivel digámoslo así que que no puedo encontrar errores graves porque por qué por qué por ejemplo la segunda finalista fue la melina como voy a decir a no es que esta vez quedó segunda finalista porque no estaba clara porque en la tabla se trocho seguro al final un poco nada en esta competencia no encuentras ni errores ni faltas de virtud no nada todos son unas yeguas casi todas las yeguas que llegaron ahí llegaron por unos méritos altísimos altísimos en este caso bueno y usted pues no necesita de las personas que menos necesitan el mundo que uno le dé una palmada de la espalda o le diga que es bueno regular o malo es grave jaime toro pero voy a resaltar ese pronóstico que usted nos hizo en la previa de las flores de la yegua llegada de eeuu la sublima historia una yegua que viene de conquistar el espectro internacional llega a la ciudad de medellín con unas expectativas altísimas y llega el coliseo y se roba el show ella engalanó el teatro del salón amarillo de plaza mayor yo creo que cumplió y sobrepasó las expectativas que el mundo de los caballos de paso fino tenía puesto en ella y esa ese análisis que tú nos hiciste y ese pronóstico que diste te queda te dejó satisfecho viéndole en la competencia en el campeonato carlos y cuando hicimos la previa yo me atreví a decir que esa yegua iba a estar rodeada de muchos halagos porque sí creo que esa yegua les hace ventaja en un detalle que roba mucho al público que es que es ese toque como de espectacularidad es una yegua que cumple perfectamente como las otras con una gran finura un fenotipo espectacular una una claridad en el paso fino que nadie la puede negar pero nobleza orden en la competencia como la vimos en el espectrum que todo el tiempo estuvo ordenada en el 8 en la tabla en los rivers en eeuu y ganó muy fácil allá y yo dije esta yegua con este orden y está cuando se encarame en la tabla y con la potencia que tiene se va a robar el show y eso cuando está usted en igualdad de condiciones pero tiene ese toque espectacularidad que se roba al público en es casi imposible tumbar varios aficionados nos hallan el comentario que es una yegua que tiene el ángel claro de las estrellas la mariana pajón la caterina y barbú en el mes y para usted nacer estrella necesita tener ese toquecito que se le da la madre naturaleza es esta lengua trae no lo tiene él lo tiene y desde que la yegua iba entrando sin la gente conocerlo ya la gente estaba aplaudiendo desde que la vio salir y que cuando pisaba con sus posteriores botaba tierra para atrás y ese toque de espectacularidad el público tiene derecho a disfrutarlo nos tocó ver muchas veces a nosotros dos cuando la yegua maraquita salía a la pista nadie se ponía a fijarse si la maraquita era meñada así la cabeza iba mal acomodada se montaba en esa tabla y a todos nos paraban los pelos y nos poníamos y no aplaudirla la paz de sueño la paz de sueño se monta en la tabla y se enloquece hasta él más está la persona más insensible tiene que ver con esa yegua así es así ese toque espectacularidad lo tienen las estrellas muy poco saca esta yegua entra al rol de una castañuela de una maraquita de una lunita de del milagro de la paz de sueño de esta yegua que son yeguas diferentes si tienen ese toque de espectacularidad que arrastra a la gente y va van a tener como todo carlos como todo habrá gente que no que le guste más otra yegua es que otras y el día de mañana la alguna yegua le ganará pero cuando usted vea una competencia como hizo esta yegua y el público arropea de esa manera esa yegua es muy difícil que pierda es muy difícil que pierda eso no es porque uno diga no es que ya esta yegua porque ganó una feria va a venir a ganar todas no algún día que pronto pierda porque ninguna es invencible pero una yegua con ese toque de espectacularidad es muy difícil que la puedan cubrir Gabriel y vuelvo me llama la atención mirando la planilla que dos de las yeguas más sobresalientes de este grupo de seis son las yeguas menores que fue la melina del encuentro con 58 meses y la sublima historia con 52 o sea que también uno le ve lo que decía Jorge Vergara ese futuro casi asegurado en el buen manejo en la crianza de los caballos es que estamos hablando de esas dos yeguas específicamente una de las principales características orden, arreglo, presentación son yeguas que no cometen errores en esa parte entonces van ganando de entrada muchos puntos a favor Gabriel y ya para finalizar este análisis del gran campeonato de las yeguas de paso fino ponme en palabras de una persona que hemos tenido la suerte de toda nuestra vida estar en las pistas de República Dominicana, Venezuela, Puerto Rico, Estados Unidos y Colombia que significa para una persona que vive el caballo de la manera que usted lo vive que es su profesión que como hemos hablado tú no te provoca irte para la casa y te provoca despertarte y ya amas tu profesión haber visto en este teatro de Plaza Mayor la yegua paz de sueño con el espectáculo que despertó la sublima historia, la silindia y la melina que fueron yeguas que uno ve que despiertan ese fervor pero que están como complaciendo a todo el mundo ves estas yeguas que vos decís que a usted tiene este gusto aquí estamos para complacerlo y a usted tiene este otro gusto aquí salen estas otras yeguas para complacerlo y ver en un solo día ese espectáculo que estos animales nos brindan ¿qué significa para Gabriel Jaime todo eso? No, es fascinante Carlos porque es un derroche de calidad donde cada que veíamos en el campeonato que las yeguas eran comparadas y que pasaban en la subprueba individual uno decía gracias a Dios hay yeguas tan completas porque es que además eso te asegura con yeguas de nivel tan alto te asegura la continuidad de esto y no invita sino a sentarse uno a ver cuáles son los posibles cruces para estas fantásticas yeguas porque uno cuando ve un ejemplar bueno lo único que le anima es que que podrá dar para donde vamos esta perfección en finuras como la silindia o la sublima historia o la melina tan supremamente clara o la otra potranca dulcesueño que quedó primer finalista dice uno para donde vamos que bueno caballos que realmente den continuidad a esto y para allá es porque es que estas son yeguas ya muy estructuradas genéticamente es que si vos miras lo de la melina que ya lo hablamos está la espiga detrás si hablamos de la sublima historia está la historia y la mil sueños para atrás y si hablas la maraquita está metida por el lado del padre está la maraquita y si buscas en las otras yeguas encontras unas ascendencias espectaculares es que una yegua de esas por casualidad no sale entonces sencillamente reunir esas yeguas y lograr ver eso le da a uno mucha tranquilidad de que esto sigue apuntando a mejorar y avanzar a la velocidad que hemos venido avanzando en los últimos años hombre Gabriel de verdad eternamente agradecido por la bondad que tienes tú para con PasofinoTV.com y para con mi persona compartir y sacar de tu tiempo estos fascinantes análisis que quedarán como documentos para la historia y para las nuevas generaciones y poderles contar al mundo entero a través de la tecnología del internet lo que es nuestro caballo y lo que estamos viviendo claro Carlos esto es muy importante a lo mejor vemos los videos dentro de 10 años y vamos a encontrar unas cosas fascinantes y muchas más con mejor evolución con desarrollo tecnológico en qué se cosa en las mismas maneras de adiestrar los animales que puedan mejorar aún más lo que vemos hoy en día Gabriel esta pregunta me acaba de llegar a la mente antes de cerrar este segmento estoy viendo que creo que por primera vez en la historia de los caballos de Pasofino en el mundo en este momento tenemos más compradores que caballos para la venta hablando de este nivel usted siente lo mismo siempre habrá mayores compradores por las estrellas que las estrellas mismas que existan porque la pasión por el buen caballo y por tener el caballo ganador despierta eso siempre tú sabes que esto se mueve en la danza del dinero te da oferta de demanda y si vos compras este me ganas con este hoy y yo tengo el dinero para comprar uno mejor lo busco como aguja en un pajar hasta encontrar no te preguntan el caballo bueno sino necesito uno para ganarle a este otro caballo y eso es sano y es válido y eso los que estamos tratando de criar caballos pues estamos bregando a crear uno bueno para que nos llegue un cliente que eso porque al fin y al cabo los que tenemos alma de criador criador nos importa es criar bueno no en el momento de que gane de quien sea hay gente que está más en comprarlos para ir a concursar a competir en una feria y hay otros que nos interesa más la crianza como tal Gabriel nuevamente mil gracias y a ustedes a sus hogares también mil gracias por acompañarnos acá en pasofinotv.com firmamento de agua linda el dulce complemento firmamento tiene grandes campeones montados en estados unidos puerto rico y colombia el reproductor revelación de estados unidos y puerto rico ahora disponible en colombia firmamento de agua linda